Recuerdo, recuerdo mi boca abierta, desmenuzando el último beso de tus labios. Volvíamos de tu apartamento, ese que colgaba de tu cielo y de mis piernas. Recuerdo la noche párvula y el paseo por las estrellas y tu mano, atravesando mis rizos y mis venas. Y un escaparate, recuerdo un escaparate con aquella muñeca de trapo que me enamoró. Y te lo dije, estrujando muy fuerte, muy fuerte mis ojos. Recuerdo tu R11 nuevo, rojo, celebrando mi 17 cumpleaños. El asiento de atrás, vibraguitas blancas salpicadas de un encaje adolescente. Y en el suelo, en el suelo, la muñeca de trapo, envuelta en un papel estampado con nuestro futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.